Ha llegado la hora de hablar de esas noticias cuya relevancia en tu vida es prácticamente nula, cosas por las cuales la gente se queja porque es fácil. Son cosas totalmente predecibles y cuyo desenlace es también muy obvio. Sin embargo, el mundo se sigue sorprendiendo y haciendo escándalo por ello. A continuación, Mexican Power presenta dos chismecitos inútiles. 1. Disney será vendido a Apple. Este subtítulo no es verídico, sino irónico, pues en diversos lugares han empezado este rumor de que Disney podría ser vendido a Apple debido a que sus últimos proyectos, tanto de live action como animados, no han logrado las expectativas mínimas y además las plataformas de Disney, Hulu y Star parecen ir a la baja. Hasta hay una alta probabilidad de que en Estados Unidos, Disney Plus y Hulu se fusionen para hacer experiencia de una sola plataforma, en palabras del actual CEO de Disney, Bob Igra. Si has visto mis videos desde tiempo atrás, seguro recordarás el que se intitula Estamos condenados a repetir ciclos. Allí se explica cómo un economista ruso llamado Nikolai Kondratiev tuvo la encomienda de analizar el capitalismo para demostrar que el comunismo era una mejor opción. Esto debido a las constantes crisis económicas que tenían los capitalistas. Contra toda expectativa, Kondratiev encontró que el capitalismo tenía ciclos económicos de aceleración y desaceleración, a los cuales clasificó basándose en las cuatro estaciones del año. Estas son A. Primavera, cuando alguna innovación tecnológica permite una nueva práctica comercial en la que florecen industrias y empresas periféricas. B. Verano, cuando estas industrias y prácticas comerciales emergentes tienen un auge. C. Otoño, cuando la saturación en las nuevas industrias provoca que ya no sea tan rentable unirse a la tendencia predominante. D. Invierno, cuando finalmente varias empresas se ven obligadas a declararse en quiebra y únicamente las más fuertes pueden sobrevivir en la industria, lo que permite depurar el mercado de servicios y artefactos de mala calidad o que se han vuelto obsoletos. Ese video tiene varios ejemplos al respecto, como el uso de Betamax, VHS, DVD y Blu-ray. A Kondratiev le costó la vida explicar esto porque en vez de atacar al capitalismo, demostró el porqué de su existencia perene. El tema es vigente cuando miramos la situación actual de plataformas de streaming. Primero salió Netflix, empezó rentando películas de terceros y después lanzó proyectos originales que fueron bien recibidos. Pasó del formato físico al digital. Después estuvieron Hulu, Prime Video, Peacock, Ackorn, Star, Paramount Discovery, Disney, Lionsgate, HBO Max, Crunchyroll, bueno, un chingo. La gran diferencia entre Netflix y todos esos nuevos servicios, excepto Prime Video, es que ya tenían un catálogo de series y películas propio. Fácilmente resultaban atractivos por años de proyectos liberados. Entonces, cada quien empezó a invertir en nuevos proyectos exclusivos. Esto no solo incentivó las suscripciones, sino que implicó la contratación de artistas, desde fotógrafos hasta directores de cine, pasando por actores, animadores, diseñadores de vestuario, etcétera, etcétera, etcétera. A esto se le sumó que, con afán de ampliar su lugar en el mercado, cada plataforma contrataba con servicios de doblaje para sus series. Al menos la gran mayoría lo hizo. Pasó lo mismo que pasa siempre. Ante la urgencia de nuevo contenido, cada proyecto buscó una fórmula para crear y vender. Entonces hubo demasiados proyectos con propuestas similares. Había mucho de lo mismo, películas y series genéricas. Hubo una tendencia de producir cosas apegadas a lo cotidiano, con diálogos y chistes sacados de redes sociales. Cosas que te aburren de tanto que lo ves. Demasiado esfuerzo en que un punchline se volviera meme, que es una estructura de cuatro líneas, para que alguien les tome captura y las repostee. Entonces hay diálogos poco profundos. No te atrapan. Lo que fácil viene, fácil se va. En Disney se notó mucho esto por culpa de Bob Chapek, que fue el que trató de aumentar el número de suscriptores de Disney Plus y de Star Plus, porque él recibió un bono mensual si los suscriptores aumentaban. Entonces esto aparecía en sus líneas de operación. Algo así como lo que muchos han intentado de meter un baile completamente aclimático, como sucedió en Resident Evil o en la película Megan. Y esto con la única finalidad de ver si la gente se pone a bailarlo en TikTok y así obtener publicidad gratis. La exigencia de Chapek y los que estuvieron a su cargo fue, saquen contenido en el que cada persona puede decir, jaja, es tan yo. Y entonces lo más rápido de hacer era poner gente de todos los colores con problemas típicos de convivencia familiar, pero que no tenían un conflicto agudo. El típico, quiero hacer algo pero mis papás no me dejan. No me llevo bien con mi hermano o mi hermano, pero igual lo quiero. Entonces tuvimos un montón de proyectos seguidos que eran la misma porquería, porque era lo que Chapek y sus achichingles pedían. O mejor dicho, autorizaban, porque reciben muchas propuestas y ellos le dan el visto bueno. Por si fuera poco, Bob Chapek recibía un bono por aumento de suscriptores en Disney+, entonces aceleró el estreno de películas en la plataforma, lo cual afectó mucho la taquilla de por si dañada por la pandemia. Otros proyectos como Luca o Sol de Plano se lanzaron allí sin ir a cines, excepto en lugares o zonas donde no había Disney+. Pero incluso llegó a ser de forma simultánea, estar en el cine y estar en la plataforma como sucedió con Black Widow. Lo que llevó a un conflicto entre Chapek y Scarlett Johansson, en donde la actriz y productora tenía todas las de ganar. Puro pendejo decía que Johansson estaba equivocada, y el tiempo terminó dándole la razón a Johansson. Y ahí se notó la ignorancia sobre las leyes por parte de muchas personas que decían ser abogados. Simplemente el efecto Dunning-Kroger. En fin. Esto infló los bolsillos de Chapek, pero a largo plazo jodió a Disney, porque ese CEO vendió la idea de que era mejor para la economía del consumidor suscribirse a Disney y disfrutar de mucho contenido nuevo a tener que ir al cine a pagar el triple o cuádruple de la suscripción mensual por ver una sola película. Hace poco estaba viendo un video de Huevos al Cine, un canal de YouTube, y allí un sujeto explicaba que algo que le era muy redituable a Disney era tener una bóveda de películas, es decir que Disney no vendía continuamente su contenido y no facilitar el acceso a este, hacía que cuando sacaban VHS, DVDs o Blu-rays de series o películas, éstas se vendieran como pan caliente a pesar de tener precios elevados en comparación con productos semejantes de otros estudios. Vender bien y vender caro. Entonces, esta política de Bob Chapek con Disney Plus le dio en la madre a la compañía, y por eso lo corrieron. Entonces Bob Iger volvió de entre los muertos e hizo cambios necesarios para aumentar el margen de ganancias de la compañía. Ya no habrá tantos productos semejantes ni demasiados lanzamientos de series y películas. Entonces, como es lógico, se contratarán menos directores, animadores, actores, músicos, diseñadores de vestuario, etc, etc, etc. Menos proyectos, menos trabajo para la gente. Disney anuncia despidos porque ya no necesita tantas personas laborando. Es tonto que con tantos años de producir series, películas y demás, tengas que depender de contenido nuevo. Entonces, si hay menos series y películas, habrá menos trabajo para actores de doblaje. A esto se le suma que precisamente para reducir costos innecesarios, los proyectos que no requieran un doblaje ya no serán liberados con este, a menos de que logren los números deseados. Si tienen éxito, entonces se dobla. Y esto ha hecho que muchos se cuestionen, pero qué pasa cuando un mal producto se vuelve bueno mediante el doblaje. Y entonces muchos recordaron el caso de Don Gato y su pandilla, que simplemente en Estados Unidos no pegó, pero gracias al doblaje en México sí. O el caso de los Simpson, cosa que sí le compete a Disney. Y que ellos mismos comprobaron, la gente dejó de ver los Simpson cuando cambiaron de actores de doblaje. Una vez que Humberto Vélez y compañía retornaron, la gente volvió a ver a los Simpson. Se volvieron interesantes y divertidos de nuevo. Habrá que ver si esto se hace con un buen criterio o simplemente van a recortar gastos al away. Porque básicamente esto quiere decir que si se trata de un proyecto para ancianos, es decir, gente de arriba de 18 años, lo más probable es que no tenga doblaje. Las cosas que sean para niños las van a tener. Sería tonto esperar que ellos tuvieran cosas subtituladas. Además, también se anunció que el contenido regional latinoamericano se reduciría, porque no está obteniendo los resultados esperados. Esto quiere decir que ya no basta con que alguien vaya y les diga, he producido o participado en shows exitosos en México o Argentina, aprueba mi show. Ahora se examinarán con mayor detenimiento para asegurar que resulten atractivos y reciban más atención. Por estas medidas, que son propias del comienzo del invierno en los ciclos de Contra Tief, muchos han tratado de propagar el rumor de que Bob Iger está preparándose para vender Disney a Apple, y esto basándose en absolutamente nada. No sé si se dieron cuenta de todo el desmadre que Disney atravesó en su momento para adquirir Fox, pero vender una compañía tan grande como Disney a un solo comprador es prácticamente imposible. Solo vean cómo ha estado pariendo chayotes Microsoft para comprar Activision. Hay que ser un completo idiota para creérselo de que Apple va a comprar Disney. Hay algo que nos tiene que quedar claro, para que Disney desaparezca, antes tiene que irse vendiendo parte por parte. Si acaso podría vender Pixar, que no ha dado las cifras en el último lustro. Casi todo lo que liberan pasa sin pena ni gloria. El invierno de las plataformas de streaming ya nos ha dado la próxima caída de Lionsgate Plus, que simplemente no puede competir. Otros como Prime Video han decidido pagar por redoblajes en series como The Voice e Invincible en afán de cuidar sus proyectos más exitosos. Está pasando lo mismo de siempre. Todos vieron que alguien hacía dinero con algo y quisieron imitarlo. Todos trataron de hacer dinero, solo unos cuantos lo consiguieron. El modelo excluyó a los más incompetentes, a los más pequeños, y ahorita se está reestructurando todo para volver a tener una oferta de contenido satisfactoria. Este tipo de crisis viene y van. 2. Más allá del racismo Hace unos días en TikTok hubo todo un escándalo cuando varias afroactivistas estallaron en contra de Jessica Fernández, una tipita que hace contenido denunciando el machismo hasta en la sopa. Ella es famosa dentro del círculo feminista porque tiene un podcast llamado Más allá del rosa, en el cual entrevista a mujeres que han pasado por diversas situaciones escabrosas como tener un hijo que se quitó la vida, sobrevivir a un ataque con ácido, tener familiares desaparecidos, etc. No son temas menores, pero sí son las típicas entrevistas que tienen autocensura a lo pendejo. Estás escuchando el podcast y cada que alguien dice violencia, violación, femicidio, asesinato, muerte, acoso o abuso, se silencia. Y entonces si tú estás haciendo otra cosa simplemente pierdes en automático el contexto y te ponen en pantalla la palabra pero intercalada con números, así como Gumball cuando publica en el Morplus que va a tirar la basura. Así lo ponen, se ve muy estúpido y le resta seriedad a los temas. Fuera del círculo feminista, Jessica Fernández es famosa por quejarse del machismo en películas de hace 80 años o por confundir España con Argentina y en algo tan diferente como lo es el acento. Lo curioso del caso es que Jessica tiene una noción del feminismo sumamente estereotipada, lo que muchas veces contrasta con lo dicho por sus entrevistadas, quienes suelen ser más interseccionales. Y para quienes no sepan el contexto, la interseccionalidad es un método analítico en el que se reconocen diversos factores sociales como el género, la clase social, la racialización y la etnia, etcétera, etcétera, en una problematización de crisol individual, de tal manera que no se categorice a las personas exclusivamente por pertenecer a un género o por pertenecer a una clase social, etcétera. La postura de Jessica nunca cambia, es inmutable, siempre sale con el sí, pero las mujeres sufrimos más. Es obvio que no evoluciona. También se le ha podido ver dialogando con Farid Diek al respecto de diferencias de género y es donde se nota aún más el sesgo que tiene, porque ella suele dar un enunciado, una idea preconcebida de lo que piensa que la realidad es. Y Farid Diek le dice, sí, pero qué tal si no es así y es de esta otra forma. Todo con respeto, pero uno esperaría que de una exhibición a otra, ella cambiara esa forma de ser, de pensar, o por lo menos de tratar los temas. No obstante, esto no ocurre. Pero bueno, esto es referente a su contenido. Tenemos que recordar que contenidos vemos, creadores no sabemos. Igual y el feminismo le importa un carajo y solo quiere venderlo, o genuinamente cree en lo que dice, pero está limitada por lo que se conoce como whitezicanismo. Como sea, justo el contenido de Jessica Fernández resulta asas interesante debido a que sus entrevistadas tienen muchas cosas por decir. Se le da visibilidad a los problemas de mujeres trans, víctimas de diversos crímenes, experiencias más crudas sobre asuntos cotidianos como la menopausia o la maternidad. Bien se dice que hasta un reloj descompuesto da bien la hora al menos dos veces al día. Entonces, a ella, por el alcance que tiene, le invitaron a Ruanda para hablar de lo sucedido en 1994 en aquel país, cuando tras firmarse un acuerdo de paz entre Hutus y Tutsis, soldados Hutus decidieron masacrar a Tutsis para evitar ser invadidos por ellos. De hecho, hay una película protagonizada por Don Chido que busca retratar ese asunto. El punto es que Jessica tiene muchos seguidores y por eso la llamaron, para poder llevar el testimonio luego de casi 30 años de esos eventos. Antes de subir ese contenido, como avance, Jessica Fernández compartió fotografías en sus redes sociales. Pero fue cuando varias activistas afro reprobaron ese material porque parecían las típicas fotos de Salvadora Blanca, comparándola hasta con Lady Di diciendo, miren esta tipa se pone al centro como si ella fuera la blanca que va a salvar a todos solo por estar allí y tomarse fotos. ¿Para qué? Para elevar su estatus y decir miren que buena soy. Empezaron a hurgar en el contenido de Jessica en sus redes sociales para ordir una funa por racismo. Ella encontró una foto de ella haciendo blackface de cuerpo entero. Sí, ya sé que suena muy pendejo, pero así ellas lo denunciaron. Y también se quejaron de que en entrevistas sobre el dolor de otras mujeres en las miniaturas de los videos, ella se pone con cara triste. La historia es una desgracia ajena, pero pone su cara de, ay pobrecito, ay que mal me siento. Dijeron que revictimiza a sus entrevistadas y no sé cuántos más problemas. Y aunque algunas quejas eran válidas, también como siempre, estas afroactivistas decían muchas pendejadas. Como que si Fernández quería entrevistar mujeres negras, bien podría hacerlo en México, donde también hay muchas. Que no necesitaba ir a África. Eso es una estupidez porque a ella la invitaron. No fue porque se le ocurrió súbitamente una mañana frente al espejo a lavarse los dientes. Otra pendejada más que dijeron las afroactivistas es que hubiera sido mejor que rechazara la invitación y le concediera el espacio a una mujer negra y que después prestara sus redes para darle visibilidad a ese trabajo. Sugerencia malísima cuando se habla de difusión. Justamente la invitaron por ser una figura reconocida. Si Fernández hubiera canalizado a esa organización con una afroactivista, el proyecto se habría limitado muchísimo. Es importante entender que la imagen vende más. Y hay ocasiones donde lo que quieres es que tu mensaje llegue a mucha gente, no que el mensajero sea el correcto. Por algo fue que ellos la buscaron a ella y no al revés. Esta es una falta de pericia de las afroactivistas, porque vuelven a centrarse en los beneficios ajenos en vez de advertir las oportunidades que se abren. Decir, ay, es que ella está comercializando con la desgracia ajena, es que es racista y no se da cuenta y la regañas y se pone en la defensiva. Pero bueno, ¿les parezca correcto o no? El juego es el que es. Sin ayuda de gente hegemónica, los subalternos aspiran a absolutamente nada. Fácilmente las afroactivistas pudieron presionar para exigir información sobre quiénes eran esas mujeres en Ruanda sin necesidad de ser hostiles, preguntando así como que no quiere la cosa. Oye, ¿cómo podemos ayudarlas? Oye, ¿se pueden hacer donaciones directamente con ellas? Oye, mira, también me enteré de estos otros casos que están sucediendo aquí en México o aquí en Latinoamérica, en alguno de los países. Oye, yo tengo algo que decir al respecto. ¿Qué te parece si acordamos una entrevista? Y de esta manera, hacer que sus propios canales de denuncia sean más visibles. De nada te sirve defender tu causa correctamente si no obtienes adeptos que amplifiquen tu alcance. Es como querer combatir la pobreza sin invertir en recursos. El gran problema del afroactivismo es que se centran en tratar de obligar a los blancos a que hagan lo que creen correcto en vez de servirse de ellos para ascender también y entonces revolucionar la forma de comunicar historias, de presentar experiencias. Porque aunque ahorita las tecnologías permiten que cada quien tenga su podcast, cada quien haga un video y lo suba a TikTok, el alcance nunca es el mismo. Las redes de privilegio, como ustedes les llaman, siguen importando. Y si tú no los tienes, de alguna forma tienes que buscar tu acceso ahí. Y de nada sirve decirle en masa que es racista porque al final ella se cierra a colaborar con gente que sí necesita difusión. Es el típico caso de un efecto de Cassandra. Están tan aferradas a demostrar que tienen razón que no se dan cuenta de que anulan su capacidad de persuasión. Y eso es muy importante. El fin de cualquier activismo es lograr que alguien que no piensa como tú cambie de opinión. Si nada más consigues que los que ya pensaban como tú te sigan validando y te sigan dando la razón, entonces no lograste ni madres. Es una victoria pírrica. Lógicamente Jessica Fernández prefirió hacerse a un lado, decir ya no me llame feminista, etcétera, porque es lo que la gente como ella siempre hace. Si no es fácil, renuncien. No soportan el dolor. Entonces si tú quieres retroalimentar a alguien así, sabes que con hostilidad no vas a ganar nada. Y entonces ella no va a cambiar en nada su forma de ser contenido. Inclusive puede que éste se vuelva más superficial para evitar confrontaciones así, o para clasificar deliberadamente a quienes la confronten como haters y listo. Asunto minimizado. Y entonces ella vuelve a quedar como la buena, como la racional, y los subalternos siguen siendo otra vez el negro enojado, otra vez la negra enojada. Te estigmatizan y tu cometido no se consolida. Vuelves a perder. Si ya conoces el juego, ¿para qué lo sigues jugando? Sé más inteligente. Porque cuando un extraño te dice algo hiriente, pero cierto, lo ignoras y te alejas. Cuando te lo dice un amigo, te examinas y haces un cambio. Ella sabe vender y tú tienes un mensaje. Si ella no da tu mensaje, vende otra cosa. ¿Pero tú con qué te quedas? Las minorías tienen que ser más inteligentes que solo enojarse y protestar. Para ser minoría activista tienes que ser más astuto que eso. En vez de preguntarte cómo te está usando la blanca, pregúntate cómo te puede servir de lo que hace. A ella no le urge subir. Ya está allí. Para ser activista hay que ser una estratega. En fin, vivan y dejen morir. Mexican Power se va. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!